Hola amigos de TrailRenReview, hoy os presento de la casa italiana La Esportiva, su nueva camiseta de manga corta hasta que tengo puesta la Wave, una camiseta para los que ya estáis hartos del monocolor, que tengan sólo dos colores. Bueno, pues esta como veis tiene un diseño más atractivo, diríamos a la italiana, y es que la casa, así lo es, italiana La Esportiva, con una camiseta que pesa 100 gramos en la talla M y un precio de 75,90. ¿Qué es lo que tiene de especial esta camiseta? Bueno, primero, el peso está muy bien, 100 gramos, es decir, es bastante, bastante ligera e incorpora poliester y también incorpora el 92% más o menos y un 8% de elastan para darle ese toque de elasticidad. Disponible en cuatro tallas, desde la M hasta la XXL, de acuerdo, así que tallas para satisfacer a la mayoría de corredores. ¡Vamos allá! Especial, como veis, primero las costuras, todas por fuera, como os decía, el diseño, estas costuras que veis aquí, que quedan por la parte exterior para evitar que nos roce. Diferente mapeado, fijaros este mapeado lateral, todo esto que va hacia la axila, mucho más transpirable, agujereado, etcétera, para conseguir mucha mejor transpirabilidad y, además, con, y aprovecho, os enseño, la etiqueta, el tratamiento poligene. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si estáis cansados de que con el tiempo la ropa coja olor, que si salís y la usáis solo un momento, enseguida coge malos olores. Bueno, pues este tratamiento, que se aplica casi al final de la construcción, lo que busca es evitar que se desarrollen las bacterias, de acuerdo, y de esa manera evitar que coja olores. Y, además, es algo que no se pierde con los lavados, es decir, queda impregnado dentro de las fibras y no se va perdiendo. Así que tenemos ese tratamiento que lo que nos va a garantizar es que no se convierta en una camiseta que huela mal con el tiempo. Además, como veis, costuras alejadas de la zona del hombro, evitando de esta manera que podamos tener problemas si llevamos mochilas, etcétera, y por la parte trasera algo más larga que por la parte delantera. Como veis, también diseño para que quede algo más entallada. Si queréis, podéis comprar una talla más, pero pensada para, de esa manera, también intentar evitar rozaduras. Así que, si estabas cansado del monocolor, si ya hacía tiempo que llevabas zapatillas de la esportiva y te faltaba la camiseta, bueno, pues aquí tienes esta Wave, de acuerdo, 100 gramos en la talla M, 75,99, que hemos probado y puedes leer todos los pros y los contras donde entra elrainreo.com. Y si queréis estar atentos a todas las novedades del trail, ya lo sabéis, solo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal YouTube, o suscribiros a nuestra newsletter. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!